Esos saltos libres en el río Zabaleta Y aquí empieza nuestra aventura Hola que tal amigos, el día de hoy me encuentro en los portales de Fraguita Rumbo a un nuevo lugar que vamos a conocer Espero que me acompañe en esta aventura Vamos a iniciar esta aventura Me aparató un poquito las nalgas Y que belleza, que belleza ver estos paisajes tan hermosos La naturaleza tan linda, la fauna, la flora Algo que deben de venir a hacer y realizar Realmente es una experiencia mágica que no es de perder Música 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 ¡Suscríbete! Después de baño viene la comida. Bueno, vamos a ver cómo bajan el azahí de una palma. Es una palma bastante alta, tiene aproximadamente unos 12-15 metros. Vamos a ver cómo se hace eso. 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver.